Saludos a todos allá donde estéis. Lo primero que hay que destacar es que hace un día fantástico. Otra vez han tenido a bien contar con el dúo sempiterno. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Tenemos por delante un magnífico duelo. Preparado ya Boca Juniors que jugará contra el Cincinnati. Por fin ha llegado el momento de que el balón echa a rodar, Miguel Ángel. No sabe las ganas que tengo de ver este partido. Haaland. En do. Zambrota. Nos despedimos del empate. El peligro no ha pasado. Acaba parando fácilmente lo que parecía gol. Buena ocasión desde la esquina. Dispige el balón. Si la recuperas tan arriba tienes mucho ganado. ¡Ojo que puede marcar! Su atacante prácticamente le ha regalado el balón en esa acción. Sí, era una distancia corta pero el balón no llevaba fuerza ni colocación. Han perdido la posesión. ¡Vamos, chuta, chuta! ¡Vamos, chuta, chuta! Zidane. Vest Mueve para Zidane Podría marcar ¡Gol! El que avisa a nuestro traidor Estaban rondando el gol Y ahí lo tienen ¡El primero! Fijaos en la repe Levanta la cabeza Y define a las mil maravillas En ese uno contra uno ¡Brutal! Se ha inaugurado el marcador Haaland Ha encontrado el pasillo ¡Gol! 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 Todavía celebraban el primero Y viene el segundo Fíjate Ahí tenemos la repetición Todo el mérito de ese gol es suyo Vio espacios por delante Echó a correr Y poco a poco Se fue acercando al área Hasta encontrarse en una posición óptima Para el disparo ¡Qué golazo! Acaban de doblar su diferencia Acaban de doblar su diferencia Dos a cero Vinicius Junior Se acabaron los primeros 45 minutos Y ambos equipos se van ya a los vestuarios Ambos equipos saltan ya al terreno de juego Para los últimos 45 minutos Best George Best Best puede marcar Y recoge el balón del suelo A ver qué hace ahora Sigue progresando Le da un respiro a su equipo Solo queda media hora Para el final de la segunda parte Esto es una oportunidad clarísima Y entra ¡Gol! 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 La amplían su ventaja A tres tantos Nos vuelven a pasar La repetición de esa jugada De leyenda Fíjate en cómo coge el balón Mira hacia adelante Y echa a correr Sin que nadie sea capaz de pararlo Pero es que encima El muy crack Luego define como Los Ángeles Chapo Sigue controlando el balón ¡Ojo con esto! Pues le está costando encontrar un hueco Ocasión frustrada Pero ojo que el balón sigue dividido Salió y logró quitarle el balón Sí, aún está buscando la pelota No se ha enterado de media Buenísima salida Consigue liberarse de la defensa Y otra vez la tiene Ojo que la puede coger cualquiera Posición adelantada Quizás se desmarcó antes de tiempo ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! Evita una ocasión peligrosa El cuero para Zinedine Zidane Últimos compases de un partido Que Boca Juniors tiene Totalmente Va hacia la portería Sin oposición ¡Gol! ¡Qué hambre goleadora hoy! Cuatro de diferencia Y siguen buscando otro Eso, eso Repetiendo el gol Aquí lo tenemos Tremenda jugada individual Se subía a la moto Y aceleró sin mirar atrás Zafándose de todo Kiski Luego levantó la cabeza Y la colocó en el fondo de las mallas Para flipar el gol Final del encuentro Se impone Boca a su rival En un partido muy interesante Han demostrado tener mucha pólvora En este encuentro No han querido darle oportunidades A sus rivales Y así lo refleja el marcador ¡Gol! ¡Gol!